¡Manos! ¡Arriba! Tenemos que llegar arriba. ¡Venga, vamos otra vez! ¡Everybody get it! ¡Sale junto con las manos! ¡Luego el mundo! Muchas gracias a la comunidad aquí de Tenerife en ese apoyo del viaje. ¡M conhecer! ¡ Carolina! ¡Oye! ¡Está bien quieto! Ella no ha entrenado, nunca ha entrenado en su casa Siempre ha estado nomás en la casa A veces camina, a veces va y trae agua A veces va y trae leña en su espalda Pero normalmente ella casi no entrena Por ahí pasaremos, aquí viene Gerard y Durán ¿De dónde? De la Alcalaria ¿Y dónde viene Jonathan? De los reales Allá es muy descaso el recurso Allá vivimos con nuestra propia agricultura A veces tenemos allá, tenemos chivas, tenemos vacas, tenemos gallinas, cerdos Es lo que tenemos allá, a veces sembramos en nuestras propias milpas